Hola, 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 ¿qué tal? Tarde de domingo Tienes ganas de hacer este vídeo hace rato Con algo de piñarol, claramente Pero como no tenía nada nuevo No podía hacerlo El Richie, claramente Mis viejos Me regalaron la camiseta de piñarol Como a muchos de ustedes Alguna Toxi por ahí que se reventó Con una sorpresa, ¿viste? Alguno también que fue de mañana A comprarse la camiseta de piñarol Quería hacer también el unboxing No sé cómo se dice ahora El unboxing De la camiseta de piñarol A ver, acá la tengo en mis manos Para empezar a ver los detalles y todo Esto viene de una bolsa Puma De cartón De papel, de cartón La cual la tengo en el auto No voy a ir hasta el auto para buscar La camiseta Puma Porque en realidad no es una sponsorización Esta camiseta se pagó En verdad la camiseta viene Primero una bolsita de papel y cartón Después viene forrada Con esta bolsa de plástico Y viene con unos papeles adentro A ver La camiseta Creo que ronda Los tres palos y pico Casi cuatro Es un precio caro Pero hablando de la camiseta de piñarol Siempre lo vale Pero claro Está elevado el precio Para un Trabajador común y corriente O sea Pobre como nosotros Pero bueno La camiseta de piñarol Siempre uno dice Quiero la nueva camiseta de piñarol Y uno a veces tiene que sacar un préstamo Hipocaticando el dano Pero Pero después que la tenés Decís Ah me vale la pena De repente en otras oportunidades Las camisetas de piñarol Algunas Han perdido el antel Bien Cosa que a mi no me ha pasado Con las viejas No me pasó nunca De perder el antel O de ponerlo en la secadora Y que El tema del calor También le influya Eso no me ha pasado Pero sé que a varias gentes Se le han pelado el antel Por un lado mejor Porque parece más De la copa de libertadores Viste que la copa de libertadores No viene del antel En En anteriores ediciones Pero bueno Es una cagada fuerte Cuando te queda el antel a medias O te queda medio como fruncido así Como ano Pero bueno Voy a romper el papel Para que Le voy a mostrar a ustedes Bien Yo ya había roto la bolsa Ya lo que primero puedo ver Es El detalle de 1891 ¿No? Este pequeño detalle acá Es Lo más La tela Es finita Incluso Transparente Pero creo que tiene que ver Con la relación Del tema de Del dry fit Y todas esas cosas Acá te dice Mr. Management Bueno Toda la tecnología En lo que es la tela Con el tema de la humedad El sudor Todas esas cosas Bueno Así que se puede sudar Tranquila Se puede sudar tranquilo Bueno En este caso es una L Control de la humedad Los tejidos técnicos Absorben la humedad De la piel Para mantenerse seco Y cómodo O sea No hay excusa Es hijo de puta Corre y sudala En principio La camiseta Me encanta Me encanta El escudo Es una gomita Calculo que le afectará El calor Yo al escudo Le agregaría El bordado Para que no le afecte Justamente el calor Y aparte El bordado Le da como 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 un relieve Que sale El escudo Bien Como que le da Más Más importancia El decano Abajo También tiene Un relieve Está bueno Aunque El blanco Choca El blanco Un poco Choca ¿No? Mirá Mirá el decano O sea Tiene pinta De que Esto Son dos Lavados Y olvídate ¿No? Pero Pero O sea Olvidate Ponerlo En la secadora Para los que Viven en el apartamento Olvidate Podría haber Estado la opción De meterlo Ponerle Un fondo negro Y letras amarillas O sea Que Puma Bueno Tampoco se le cae Un poco Una idea Pero Las partes blancas Es lo que Más choca Y nos gusta Calculo yo Y también Esto es como Una gomita Muy finita ¿No? Es como una gomita Muy finita Yo esto Lo hubiese puesto Embordado ¿Viste? Pensando en una Persona común Y corriente En un jugador La regalan La cambia Y al otro día Le dan otra Pero la gente común Que de repente Se levanta Con la camiseta De penol Todo babiado Después de haber Dormido Después de un partido Y no te bañaste Esta goma Al tiempo Se hace Concha A ver La voy a poner Frontal Para que ustedes La vean El diseño En general Me gusta Me gusta mucho Para que voy a poner Por acá El diseño En general Me gusta mucho Digamos Creo que La camiseta De piñarol Tiene que Uy concha Que en la camiseta De piñarol Soy de los que Piensan Que tiene que Predominar El negro Para mi La camiseta De piñarol Tiene que Predominar El negro Siempre Más que El amarillo Me encanta Que Esta parte De acá La parte Del costado Sea negra Eso me encanta Creo Creo que Eso debería De ser Una regla En la camiseta La parte De acá Tiene que ser Negra Para que Predomine El negro Bueno Eso es Un gusto Personal A mi El diseño Me encanta Es más Esto Me hace Acordar La del 2011 Pero Lo que No me gusta Es el De canon Blanco Esto No me gusta Y A simple vista La parte Bueno La parte De atrás Esto viene En goma Si viene En goma Esto está En goma No es Una camiseta Pensada Para usar Varias veces No es Una camiseta Pensada Para usar Varias veces El Renault Atrás Ya viene En tela Ya viene En la tela No es goma Y te voy a decir Una cosa Una crítica Fuerte Que creo Que es lo que Me pareció Lo peor De la camiseta En relación En calidad En calidad Recordemos Que la estamos Pagando En un precio Bastante Alto Pero por ser La camiseta De peñarol Pero en la calidad Yo quiero que vean Esto Que es lo que Que me llamó la atención Mirá Mirá El término De 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 la De la manga O sea Antiguamente La manga Acá tenía un borde Acá tenía un borde El término De la manga Es como Cuando Tenés una camiseta Que la amás mucho Pero es manga larga Y no lo podés usar Y tenés a una tía Que sabe De 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 Surcidos Y costura Bueno Y decís Tía Haceme la manga Corta Bueno La manga Es así Es como que La terminaron A mano O sea Mirá esto Esto acá Debería haber tenido Una terminación Mejor Viste Como que Como la anterior Como la Como la verde Que tengo Viste La del homenaje Yo que sé Ahí cuando Sentaron a hablar Con Puma Papá Terminame la manga Como la gente Si no queda Como que Era de manga larga Le hiciste Manga corta Te das cuenta Pero después Puntos positivos Salvo La manga Y el decano En blanco A mi me encanta A mi sinceramente Me encanta A mi sinceramente Me encanta Vale la pena Siempre Porque la de Peñarol Pudo haber estado Mejor Si Pudo haber estado Mejor Sobre todo El detalle De la El detalle De la manga Acá faltó Faltó voluntad Boludo Muchacho Como se van a Comer este detalle Te juro Que es como Terminado De forma casera El color Está bien Hay algo Que no entiendo Este amarillo Es un amarillo Diferente Al Al amarillo De la camiseta Anterior Es un amarillo Diferente Incluso El amarillo Del escudo Capaz que no se nota Tanto en la cámara Es diferente Al amarillo De la camiseta Y todos sabemos Básicamente Lo que trabajamos En edición Que los colores Tienen un código Y tienen una misma tonalidad O sea Usemos el mismo amarillo Para todo Porque si Tengo un amarillo Para el escudo Después de un amarillo Para la camiseta El amarillo anterior Que era otro amarillo Más fluorescente Más apagado O sea Respetemos Los colores El club Digamos Este para mí Es el amarillo De Peñarol El amarillo anterior Que era un amarillo Más patito Ya no era No era El clásico amarillo De la camiseta De Peñarol La camiseta Anterior era Este se asemeja Más al amarillo De Peñarol Abajo dice Dry Cell No sé La conectarás Al celular Yo qué sé Es la tecnología Del sudor Todavía no la sudé Después te digo Ya va a pintar Kung Fu el 5 Y ahí te digo El Dry Cell También Está impreso Medio para la gente Mirá El Dry Cell A ver si lo veo O sea Mirá la terminación El Dry Cell Está medio como Impresa a los pedos Ahí O sea Si tuviera que dar Un puntaje Para mí es un Tengo que bajarle Un par de puntos Por el tema De la De la manga La manga Me rompe la vista Me rompe la vista Para mí es un 8 de 10 Para mí es un 8 de 10 Para mí es un 8 de 10 Incluso Capaz que se llega a ver A ver Si se llega a ver Viste Ahí trae unos rombitos La textura Trae como unos rombitos Bueno Ese rombito Predomina en negro Ese rombito Predomina en negro O sea Las uniones Son raras Las uniones Son como 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 cocidas a mano ¿Sabes? La unión Es como cocida a mano Para que me la voy a poner Me voy a aparecer en bola Porque si no Me doy La testa caída Para Ahora Si me queda Re que Ok De acá de pecho Queda genial ¿No? De acá de pecho Queda espectacular Porque Es como Pegada al cuerpo O sea Se sovaquea fuerte Porque claro Se te clava en el sobaco Se sovaquea fuerte Para que me voy a parar Se sovaquea fuerte Pero esta re que Re que El negro acá En el hombro Me encanta Me encanta Para mi Es un 8 de 10 Un 8 de 10 Clave Claro La goma esta Esto en goma Pero Uno dice Representa A Piñarol Si 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 Incluso más Incluso más Que la Camiseta pasada A mi El término De los piquitos Ese No me gustaba Para mi Es Raya fuerte Bien Que la Que la raya No se corte Y Pegarol Pegarol El detalle De la manga Es como que me rompe La vista Todo el tiempo Es como que Todo el tiempo Me tiene ahí Me tiene mal Pero bueno En definitiva A mi me gustó A mi me gustó Me gustó Mucho me gustó Mucho Me gustó más que la anterior Si me gustó más que la anterior Vale la pena comprarla Si Siempre La camiseta de Piñarol Olvidate Olvidate Siempre 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 Se ve raro El Puma Acá cortado Se ve raro Es como que O Lo pongo acá Le llamo el escudo Y el Puma Es O lo abro O lo cierro O sea Cerrado queda muy pegado Pero En lo amarillo Capaz que hubiese quedado mejor Lo que pasa es que esto Quieren que se note la marca También El Puma En negro En el amarillo Ahí hubiese quedado Un poquito mejor El Puma En negro En el amarillo Y quizás el escudo Más acá ¿No? Como el corazón Lo que pasa es que tiene que ir al corazón El escudo No sé El blanco este Se lo arrancaría Pero bueno Pero bueno En definitiva Yo le doy un 8 de 10 Un 8 de 10 Me gusta que se pega el cuerpo Es más pegada que la otra Un 8 de 10 Un 8 de 10 Habría que decirle a Puma Que se ponga las pilas Y le ponga ganas Con toda la camiseta El cuello me gusta mucho El cuello me gusta mucho Mirá El cuello El cuello Tiene el detalle Que le falta a la manga Si el cuello O sea Si la manga Hubiese terminado Con este detalle Ya para mí Era un 9 de 10 ¿Bien? Pero va Pero va Pero bueno Bueno Quería transmitirles A todos los que De repente Todavía no me pudieron verlo De cerca Querían comentar Quería charlar Quería saber si a ustedes Les gustó A la gente que la tiene A la gente que la vio Estéticamente A ver si les gustó Que les parece Creo que es bueno Compararlo con la anterior O sea ¿Te gusta más que la anterior? Es la forma de Ir gustando Porque en definitiva La camiseta de Pineróbel Es la cara Es la cara ¿Entendés? No puede ser cualquier cosa Y creo que Cumplió con las expectativas Sí, sí, sí Porque la anterior A mí no me gustaba La anterior O sea No me gustaba Que los piquitos Las rayas ¿Viste? O sea Preeminaba el amarillo El amarillo Era medio patito Digamos Esta me gusta mucho más Pero Todavía no llega Al nivel de excelencia Habría que Al diseñador de Puma Hay que agarrarlo Con una linchada Y decirle Mirá Este sabe de Peñarol Vos le haces caso A este Vos diseñá Lo que este diga Chao Listo Esa no No puede fallar Lo que está bueno De esto es que En Aurí Negro Aurí Negro Aurí Negro Aurí Negro No puede fallar No puede fallar No puede fallar No puede fallar